este programa llega a ustedes gracias al auspicio de hola 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 qué tal muy pero muy buenas noches a todos los que sintonizan por supuesto aquí entre panas y yo como todas las noches saben que tengo unos invitados espectaculares hay tú también tan lindo con tus besitos mi querido jose un besito para ti para todos los que ven por supuesto aquí a través del canal tv digital aquí entre panas bueno el día de hoy en esta noche maravillosa tengo una invitada espectacular ella es actriz es presentadora ha estado involucrada dentro de todo lo que es este la política y bueno de verdad una persona a la cual yo personalmente admiro mucho por todas las campañas que hace por todo lo que ha sido su trayectoria profesional y a la vez tiene cinco hijos imagínate cómo le hace pero bueno eso lo vamos a saber de su propia boquita así que vamos a darle fuerte aplauso a nuestra querida malul y dejen ahí sus likes ahí abajito de nuestro programa hola malul y cómo estás hola michelita cómo estás buenas noches gracias por la invitación aquí entre panas aquí entre panas por supuesto bueno como este estamos aquí en este programa el primer bloque yo siempre quiero quiero que las personas que tal vez no saben todo lo que ha sido tu trayectoria todo lo que ha pasado a través de tu vida profesional quisiera quisiera que ellos lo sepan de de ti cómo comenzaste tal vez esté en la televisión en las actuaciones también este estuviste estudiando modelaje baile muchas cosas entonces una pequeña y breve historia de cómo cómo llegó todo eso a tu vida bueno decidiste por el por el mundo del espectáculo ya te voy a contar mami que está aquí no me va a dejar mentir yo era así como como la muñeca de mi mami no sé ella conmigo hacía cuando yo era pequeña lo que ella le daba la gana parece que yo era bastante bastante activa bastante inquieta entonces había que mantenerme ocupada entonces me puso en todo lo que más pudo créanme que si hubiese podido mandarme a la luna a hacer algún curso me mandaba a la luna me puso todos todos los cursos vocacionales que podía me puso a estudiar idiomas no termine me puso a estudiar danza española puso a estudiar natación me puso a estudiar baile me puso a estudiar balen me puso a estudiar modelaje me puso a estudiar actuación y modelaje eso ya lo hice cuando yo estaba más grandecita a ver yo bueno yo siempre supe que lo mío era era esto no sabía para dónde y creo que ella también muy sabía se dio cuenta entonces me empecé a inculcar así como que arte de talento alguna cosa de cultura para él pero donde despuntaba no yo veía a jimmy en la televisión cuando yo era pequeña y a mí el señor me gustaba él era un señor para mí y entonces yo crecí como sabiendo que la televisión era algo a lo que yo quería ser tanto que siempre te llamó la atención siempre 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 tanto cuando cuando yo ya crezco yo digo yo quiero trabajar en televisión yo quiero dar noticias muy bien muy decidida mi gol mi gol de vida es algo que no lo pude realizar no sé si todavía esté a tiempo pero pero mira nunca nunca lo hice nunca presentaste noticias nunca presenté noticias y estudié me preparé bueno esto cuento después entonces cuando yo era pequeña me pusieron a hacer tantas cosas y aprendí mucho y se me dio mucho de desenvolimiento mucha locuacidad entonces siempre era como que la que me destacaba en el jardín en la escuela en el colegio en la universidad en todas partes qué bonito y tu mami chochísima ella o sea de hecho sabes que ya 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 como que adquirí un baño de modestia nato ok que cuando yo iba a los concursos a los eventos y las cosas las otras madres estaban con barrio y mami estaba por allá lejos no ojalá mi mamí siempre decía no importa si no gana ojalá por lo menos quede finalista aunque sea la mayoría de veces ganaba de hecho solamente creo que las otras veces no gané pero de todo lo que me metían en todo ganaba no entonces como que tenía yo un plus sobre las otras chicas que ojo no es que yo les ganaba por bonita necesariamente ok sino que me ganaba el público me ganaba el jurado me ganaba la gente me destacaba un poquito más entonces terminaba quieras que no ganando yo iba a los concursos yo miraba yo decía uy ya gané bueno pero ahí está la convicción dura las ganas de decir bueno voy a ganar y ya mentalizándote lo vas a hacer yo me hace un autoanálisis y yo decía puedo ofrecer más que ellas que se destacaban mucho pero yo soy decía ahora también a veces yo decía chuta acá hay una que esta me puede estar ganando y literal esas dos veces las dos veces nada y la llevo autosugestionada y ya pero mi mami siempre estaba más allá más atrás y escuchaba no las las voces de las personas uy va a ganar la flaquita va a ganar el vestido rojo y mami se llenaba así de esa emoción solita no y mi abuela era otra hincha muerte mía o sea mi abuelita me veía llegar de un evento y me veía me esperaba en la ventana ya me veía llegar con dos ramos de flores y se ya ganó uno 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 siempre te dan cuando eres cierta de puente uno te da y cuando ganas te dan otro entonces ella me veía a mí llegar ya me veía que yo ya llegaba con los dos ramitos ahí ya preparando el florero hoy era todos los fines de semana dama de quinceañeras todos los fines de semana eventos todos los fines de semana tuve una adolescencia muy bonita este y me preparé bastante en muchas cosas y eso también te ayudó ya luego para estar en la cancha hasta cuando ya crecí y ya yo le dije a mi mami yo quiero ser modelo mi carrera de balletista pese a que hice seis años no la terminé porque yo ya estaba muy grande entonces si yo ya entré muy grande yo quería ser gimnasta olímpica cuando me fui a hacer la prueba de gimnasta olímpica ya estaba grande entonces en la federación me dijeron ya está grande intenté otra cosa fui a intentar ballet te dije en ballet hice seis años pero la verdad es que ya también llegué grande ya me dio pereza no terminé y le dije mami no yo quiero estudiar modelaje quiero ser modelo entonces me fui en su momento a la mejor escuela de modelaje donde Denise Klein me gradué de modelo y de ahí se empezó ya a abrir todo todo este este tema le dije mami quiero estudiar actuación pues estudiar actuación donde Antonio Santos que en paz descanse me había mucho potencial y a partir de eso me empezaron a llamar a casting a esto y a otro ¿cómo fue tu primer casting? mi primer casting fue en ecuavisa mira ah mira si fue en ecuavisa en ecuavisa este un canal que no me ha llamado y que nunca me llamará por eso digo porque se manejan políticamente de otra forma los productores no son amigos míos entonces pese a que mis inicios lo hice ahí entonces ahí quedó ¿y qué tal esa experiencia? una experiencia linda porque fue en un programa que se llamaba complicidades que tal vez tú no le cansaste ok era un programa de una revista matutina que ya luego fue involucionando y se convirtió a lo que ahora es en contacto listo pero en ese momento era un programa top, era un programa con unas conductoras maravillosas tenían un contenido de valor increíble, a todo el mundo le gustaba dentro del programa hacían sketch para mostrar diferentes tipos de segmentos, segmentaciones diferentes entonces lo manejaban con sketch, el contenido era muy lindo entonces yo ya era como de la casa para hacer los sketch de ecuavisa de complicidades básicamente ahí trabajaba una breman mía que se llama Yadira Escobar ella era la reportera y yo iba a hacer sketch entonces fue muy lindo porque ahí me di cuenta que yo tenía potencial para el acto suyo y que me gustaba de ahí fui a hacer cursos y etc la oportunidad mayor se presentó en TC en día en vivo ¿verdad? no, antes de eso me llevan a hacer un casting para un programa que se llamaba Todos a Bailar ok entonces como yo era bailarina claro, yo tenía lo que es las bases del ballet yo venía balletista, yo venía de jazz, de danza española, de baile urbano entonces hice un paseo eso facilita, dígame que hago y aquí estoy entonces me ponen una canción hasta termino de abrirte piernas entonces Ana dijo ella es sí, con esto me quedo entonces pasé el casting formé parte del cuerpo de baile de este programa porque éramos un cuerpo de baile estaba Yelena Macías que también era balletista, bueno muchas chicas muy lindas y eso era pero ¿sabes qué es lo que yo quería? ¿qué quería? yo no quería estar ahí en el programa chévere, yo quería estar ahí en el TODAR tú querías estar en el TODAR, tú querías estar con las bailarinas ahí que te presenten y todo yo quería estar en el TODAR yo quería estar en el TODAR yo quería estar en el TODAR en vez de, Cacha, en vez de estar con el cuerpo de baile dura, quiero estar en el TODAR yo quiero estar ahí en el TODAR me va a sacar pero casi los pelos pues ¿por qué? porque no, 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 no porque las chicas de TODAR eran muy exuberantes claro, siempre con la blusita chiquita, el pantalón apretado ellas vendían otra imagen, ellas vendían cuerpo, sensualidad ellas vendían otra cosa, nosotros acá en este programa éramos bailarinas profesionales vestidas muy lindas, nada grotescas era diferente entonces, pues mira como es, yo quería estar en el TODAR oye, cuando yo llego, mi tío me encuentra metida en una jaula con un traje así que me había puesto plateado mira, me bajó de la jaula así, la gente lo conocía ahí el muy amigo del barrio de los Tanús, de cuando eran jóvenes Alfredito, ella es mi sobrina uy, no, lo saquen, lo saquen bájela entonces estuve llorando a decirle a Ana que yo no podía estar ahí porque mi tío no me dejaba me cae nomás en el otro programa fue una experiencia que yo la guardé dentro de mi corazón, ¿no? pero estuve estuve donde quise eso solo quise bueno, me bajé luego es que me hacen el casting fuera ni en vivo ajá y de ahí de mi en vivo ya me quedé haciendo novelas ya me quedé haciendo otro tipo de dramatizados hasta que pues luego ya se vino la oportunidad y me casé y se casó justo el año que yo me caso ¿a qué edad te casaste? yo me casé el día que cumplí veintiún años veintiún añitos pero yo ya estaba de veinte, ¿no? ajá un poquito antes mi manager yo era modelo y quien manejaba mi agenda llamemos así mis contratos y estaba Gina Aldaz entonces me llama Gina y me dice que hay una propuesta para que ella ponga una candidata para el MIJ Ecuador entonces me dice tú ganas todo, ven chuta, Gina, en serio, qué bacán bueno, vamos, hablamos todo yo ya estaba de enamorada de enamorada y de repente Jimmy ya me ofrece el matrimonio me pone anillo entonces yo o le acepto entonces voy y le digo a Gina le digo a Gina lo que pasa es que Jimmy me ofrece el matrimonio ¡Cásate! 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 El matrimonio toqué una sola vez en la vida ¡Cásate! Olvídate del concurso ¡Cásate! Olvídate del concurso ¡Cásate! O sea, te da el empujón ya no lo dudes no, no, no ella me dijo Olvídate, pongo tres personas no, nunca ni siquiera te propuse perfecto ¡Cásate! Entonces, bueno, fui y me casé todas maneras casada todavía hice una novela hice otra por ahí continué ya estaba con los niños eh de hecho mi primera novela mira, fue cuando estaba en cita desde mi último hijo en ese momento de Juan Sebastián que a ella no le gusta que le digan chiqui aunque es mi chiqui tiene 18 años ya listo entonces justo ahí yo hice mi primera novela yo dije, no puede ser yo estoy en cita mi primera novela y embarazada bueno, pues la terminé y ya luego bueno, los niños siguieron creciendo continué pero cuando cuando tú quieres ser una no voy a decir ojo voy a hablar desde mi punto de vista desde mi experiencia ¿no? cuando tú quieres ser una madre responsable al cien no puedes repartir tu tiempo en una producción que no sabes que no sabes a qué hora sales entras una hora y no sabes a qué hora vas a salir y ya mis chicos estaban creciendo trataba de ordenar mi vida tras un divorcio entonces era muy complicado era muy complicado pero si la terminaste la novela eh tres novelas tres novelas tres novelas por favor bueno, entonces el cuento después mira, imagínate ahí está conociendo un poquito de lo que ha sido los comienzos de Maluli hasta bueno hasta ahora con lo que estaba diciendo de las novelas pero ella tiene mucho más de que contar por supuesto y yo sé que tú también quieres saberlo así que vamos a regresar después de este pequeñísimo corte con nuestra querida invitada de esta noche pero eso sí antes de irnos por favor hazme mi querido mi querido José un paneíto de esta ropa maravillosa que me acompaña el día de hoy gracias a Ariany Boutique Ariany Boutique por supuesto te viste para todo tipo de compromiso social que tú tengas alguna reunión con tus amigas con tu familia pues tienes que visitar Ariany Boutique en el Centro Comercial Río Centro Norte o el Centro Comercial La Rotonda ahí en pantalla van a ver lo que son sus redes sociales para que te puedas comunicar con ellos ahí estamos por supuesto ya regresamos aquí iniciamos el espacio publicitario aquí iniciamos el espacio publicitario en mueblerías palito somos excelencia en muebles desde 1958 salas comedores dormitorios complementos crédito directo sin entrada sin garante solo con tu cédula hasta 30 meses plazo 20% de descuento con todas las tarjetas de crédito y diferido a 12 meses sin intereses 25% de descuento en pagos en efectivo los muebles que te mereces están aquí 5 locales para ti gómez rendón y la 16 alborada primera etapa diagonal a super éxito baquerizo moreno y junín mole el fortín río centro sur activa tu crédito ahora llamando o mensajeando al 098 66 44 234 mueblerías palito excelencia en muebles alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción cámaras hd luces profesionales micrófonos inalámbricos consola de audio creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro que esperas para realizar tu propio programa de televisión para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla vamos a hacerla juntos hola soy ricardo delgado y quiero contarte que aquí en canal tv digital puedes mantenerte informado de los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes además si quieres transmitir en vivo o alquilar un estudio con equipos totalmente profesionales o simplemente promocionar tu marca canal tv digital puede lograrlo síguenos en nuestras redes sociales y entérate de más aquí finalizamos el espacio publicitario aquí finalizamos el espacio publicitario regresamos aquí por supuesto estrepada con mi querida malul y que estamos aquí en esta noche maravillosa contándonos un poquito de todo lo que han sido sus inicios dentro de lo que es la pantalla chica pero bueno también luego ya comenzaste a prepararte verdad tú eres comunicadora social y magista en diplomado tu diplomado es de ciencias políticas ciencias internacionales ciencias internacionales muy bien que bonito cuéntame como así te decidiste ya luego del baile del modelaje ya por lo que son los medios de comunicación ya para prepararte como profesional en el periodismo ya es que no fue luego no fue luego eso fue lo primero eso fue lo primero que hiciste eso fue lo primero la familia dijo no mira yo vengo de una familia donde todos se dedican a la academia todos son maestros si de colegio maestros universitarios decanos escritores de libros por parte de mi madre entonces toda mi familia tiene un titulo universitario entonces era si o si hacer universidad no era opción no era opción no era opción entonces era eso lo que tenía que hacer porque mi mamí siempre dijo tienes que vender con un titulo el que sea pero tienes que hacer universidad entonces como a mi me gustaba esto yo quería dar noticias mis tíos que yo tengo dos tíos que son comunicadores además de abogados y otros maestros de universidad entonces periodismo claro vamos a hacer periodismo así que yo me gradué del colegio hoy ya mañana estaba inscrita en la facultad de comunicación entonces terminé rapidísimo yo terminé a los que 22 años en cinta de mi segundo hijo porque nunca dejé de estudiar me casé o sea estaba de novia en el canal la única universitaria de todas era yo las otras compañeras entraban que en el ITV con otra por acá que más acá nunca ninguna ninguna nunca ninguna creo que terminó creo creo que ninguna terminó su carrera porque el tiempo no les daba porque es verdad la televisión te consume mucho tiempo muy buenas intenciones pero el tiempo no les dio entonces mi prioridad siempre fue estudiar y de ahí pues el resto no entonces me casé y bueno y estudié quedé embarazada di luz daba de la tarde me cruzaba de la universidad a la casa porque estaba cerquita a pocas cuadras no te organizabas para hacer canciones si se podía te juro que no sé cómo o sea a mi el tiempo si me alcanza de verdad para todo bueno a veces me estreso me amargo porque se demoran una cosa y otra pero termino termino haciendo lo que lo que empiezo si termino haciendo entonces bueno me gradué en cinta de mi segundo hijo de Juan Pablo y ya con el título verdad bajo el brazo dije bueno yo ahora si vamos a hacer pero justo se abren las oportunidades de las novelas y esto y bueno no le hice seguimiento a la carrera más bien me dediqué al show business listo y bueno ya pasó eso me casé mis hijos me divorcié y luego un día así de la nada fuimos por alguna cosa que quería para mi currículum no me acuerdo para qué fuimos a retirar mi título de la universidad recién míralo no sé cuántos años me lo dieron para enmarcarlo yo feliz ya tengo mi título de la universidad y yo ya mi mamá me graduó a 12 años pues no solamente que el título no le digo claro entonces mi mamá me dice ese día bueno ahora si ya ya puedes estudiar una claro la carrera la carrera que siempre te he pedido porque cuando yo era pequeña yo vivía muy cerca de este instituto donde se estudiaba diplomacia y mi mamá desde que yo era pequeña me dice que quería que yo sea embajadora que quería que yo sea consul que me vaya a otro país que no sé qué y esto como que me lo pude dejando en la cabeza vivía literal a dos cuadras de esta escuela de diplomacia y mami cada vez que pasaba me decía tú vas a estudiar ahí yo era pequeña yo no sabía que era eso pero sí por ahí va a estudiar sí sí hasta que mira el mundo se dio fui me hice una cosa y hice otra me pasé me divorcié estudié esta cosa bla 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 el día que habrán pasado unos 30 años cogiste tu título y te fuiste a inscribir a la escuela de diplomacia al instituto de diplomacia ese mismo día fuimos a inscribir las clases iban a abrir en dos tres semanas hice mi mi maestría en diplomacia que va y de way te digo que es una carrera hermosa pero hiper sacrificada hiper sacrificada la gente la gente le empieza y no la termina porque porque es muy difícil porque te dan mucho derecho te dan mucha economía te dan te dan mucha geopolítica te dan mucha historia universal mucho mucho entonces para los abogados era relativamente fácil para los economistas era relativamente fácil pero para ellos porque vienen sabiendo bastante porque desde el primer semestre ya le dan todo lo que son las leyes yo estaba en kindergarten por supuesto entonces pero fue una maestría tan linda y tan comprometida conmigo que mira a la primera semana el doctor el doctor carlos faiduti hermoso catedrático lo adoro un jurisconsulto maravilloso él ha sido embajador representante a la onu bueno él es una eminencia tuve muchos lindos maestros y él me dijo así como ah yo te la conozco usted es la que hacía calendario en traje de baño un transmisor en el comentario para que y yo no doctora este equivocado yo no he sido yo me quería presentar porque era para mi era mi eminencia y él no tenía confianza ninguno de los maestros tenía fe en mi más claro ninguno ustedes decían ah esta es otra famosita de estas que viene y no termina o sea ni siquiera me parámbula así ya vienen a cajas a farandulear pero eso como que te da más impulso o sea me dan exacto porque yo sabía que iba a terminar todo lo que empiezo termino así es no me dio mucha mucha bola ese comentario y yo todos los semestres el semestre que terminaba cuadro de la excelencia cuadro de la excelencia 10 sobre 10 en todas las materias entonces las maestras eran chas chas no se pueden imaginar que yo iba a ser tan buena estudiante de hecho me gradué con todos los honores fue una cosa muy linda ¿no? que bonito si entonces dije bueno ya pues vamos entonces ahora si ya a ejercer mis títulos ya estabas feliz pero como la politica es puerca jajaja ¿a que trepanas? no le vayas a contar a nadie que yo diga eso por favor no chance 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 ajá solo los palanqueados accedían a esos cargos listo entonces no hubo forma de ninguna que yo que yo accedan a ningún a ningún cargo fuera del país no hubo forma listo la otra era que Jimmy tenga que levantar el teléfono para empezar a llamar gente para que me ubiquen lo cual no era prudente porque yo decía no hay tantas personas que se han venido graduando vamos por un concurso de méritos vamos por méritos perfecto o sea llévenme entrevístenme ven mi currículum entrevístenme claro pero no 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 se dio la oportunidad no se dio la oportunidad no 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 pero como estaba muy ligada yo a temas sociales soy directora de una fundación de la fundación Guayas Avanza Guayas Avanza hacía obras medianas en la medida de lo posible no y yo no la no la tenía dentro de mi radar para nada era una fundación que él mantenía hasta que bueno ya luego se vino la prefectura y con la fundación logramos hacer el centro de quinoterapia para los para los niños con discapacidad en la en la prefectura entonces de ahí Jimmy me dice bueno hágase cargo a la fundación y emprendamos este proyecto entonces es un proyecto muy lindo que se logró hacer con la fundación es bonito 14 terapias para niños con diferentes tipos de capacidades lo iniciamos porque nosotros tenemos un hijo que tenía diagnóstico de autismo cuando era pequeño bueno ya creció salió de la condición tiene ciertos rasgos de Aspergerol de hecho fue el que viste afuera no se nota no nada no está súper bien no 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 se le nota súper bien qué lindo porque es nuestra nuestra bandera de lucha o sea hasta el lleguito a nosotros nos gustó lágrimas y todo y fue muy complicado más que nada es la constancia de llevarlo de que haga lo que son las terapias y todo para que se den este tipo de resultados además que son terapias muy costosas extremadamente costosas que no para todo el bolsillo digamos que está al alcance y por eso se crea esta fundación el centro de quino terapia con la fundación con la fundación la fundación logra hacer gestiones esto era el las terapias con caballos no se la daban aquí en el país se la daban solamente en en europa trajimos gente de europa capacitaron bueno se logró hacer este lindo centro pero no único 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 mira te juro que me atrevo a decir porque en su momento no sé ahora único en el mundo en ninguna otra parte del planeta había un centro gratis tan grande y tan completo como el que nosotros logramos hacer con la prefectura de guayas en ese momento terapias con caballos hidroterapias hipo y equinoterapias terapias conductuales ocupacionales psicopedagogía psicología se atendían a más de mil niños al mes más de diez mil familias al año durante diez años sumo cuenta gente se benefició en toda la provincia fue una obra súper linda de lo cual de verdad nosotros nos sentimos orgullosos haberla hecho que maravilloso y eso te llena más que nada el corazón de poder dar tu granito de arena en este mundo de poder ayudar a las personas que como lo dices en cuestiones económicas tal vez no pueden porque llevan el pan de cada día a su hogar y lo único que tienen es digamos para eso para su comida o algo y no tienen como para digamos ese tipo de tratamientos que son tan buenos para sus hijos que nacen con estos rasgos con alguna condición exactamente que bonito y mira que contraproducente el tema una cosa que me lleno de felicidad pero a la vez de tristeza fue que hacen unos premios y en esta premiación me nominan a mi como directora y fundadora y no sé qué y realizadora del centro de quinoterapia y me van a hacer una premiación entonces gano los premios por el centro de quinoterapia pero cuando voy a recibir el premio yo les digo sabe que no puedo aceptar seguir la nominación como fundación porque el centro de quinoterapia ya no existe me van a dar a mi un premio por una obra que ya no hay porque en cuanto Jimmy dejó de ser prefecto muchas 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 direcciones de la prefectura que él había hecho con temas sociales las cerraron las escuelas de fútbol el centro de quinoterapia y otras y otras direcciones más entonces el servicio de quinoterapia ya no se daba en la prefectura de hecho ya no se da lo cerraron entonces dije yo no puedo recibir un premio por algo que ya no hay entonces me dijeron no el premio es para ti para ustedes por haberlo hecho o sea fue un premio al mérito un reconocimiento más bien entonces por supuesto que cuando me lo dieron yo lloré porque pasaron unos videos y esos fueron recuerdos que dijimos bueno la oportunidad será para servir siempre se puede pero ya no hay centro las personas me llaman todos los días te juro te juro que no te miento mi mami es testigo Dios es testigo todos los días por lo menos dos o tres personas me escriben me llaman al instagram y me dicen ayúdeme tengo un hijito con esta condición tengo un hijito con un sobrino donde está el centro de quinoterapia lléveme en la fundación ayúdeme entonces con el dolor del alma tengo que decir que el centro ya no existe y que no los puedo ayudar claro los direcciono tal vez a otro lugar donde no cobre mucho pero fundación como tal algún día estoy segura que podremos volver a hacer algo pero hoy ya no no son cuestiones son cuestiones que pasan y a veces a uno se le sale de las manos la política después ajá a veces a uno se le sale de las manos este tipo de actos sociales que en realidad son tan necesarios sí porque son cosas necesarias en realidad serán un porcentaje más o menos grande de lo que tienen algún tipo de discapacidad y que necesitan un centro en el cual puedan ayudar a este tipo de situaciones me da mucha pena de verdad lo que me dicen que no siga este tipo de campañas pero bueno todo se hará en su momento y este tipo de obras en realidad tienen que tienen que tener este su espacio yo más apelo a los a la a que ya dejen esa inmadurez política cuando una persona ostenta o detente un cargo público está para servir exacto y no quiere decir que la obra que hizo la anterior aunque esté bien la la voy a pasar por encima le pasaré un rastrillo y borrón y cuenta nueva solamente porque yo no lo hice déjenme decirle a las personas que no saben que el emprender un tipo de obras como esta no solamente cuesta tiempo esfuerzo sino también dinero entonces cuesta mucho hacer este tipo de gestiones por supuesto y si funcionan a todas las personas que tratan hoy de ir como sea tras un cargo público que revisen la gestión anterior por supuesto y se queden con lo bueno que se queden con lo bueno lo que funciona deja lo que funciona exacto lo que no funciona busquen la forma porque es mejor de ahí partir a borrón y cuenta nueva nos cuesta mucho y bueno pues si hay alguna cosa que no funciona y que cuesta más mantener que la gestión que se hace bueno ahí sí pues merece vale la pena no pero yo más apelo es a la inmadura es política que dejemos eso de lado y continuamos con lo que así funciona yo estoy totalmente de acuerdo contigo Maluli pero bueno esa no es la única obra que has hecho porque también estaba ahí investigando que cuando tú estabas con tu último hijo estabas haciendo lo que es gotitas de vida y me pareció una campaña muy bonita porque tienes razón hay algunas personas que tal vez no no pueden dar de lactar a sus hijos por algún tipo de enfermedad o algo así que yo quisiera que las personas que no saben este tipo de acciones que has tenido al servir a estas madres que no han podido de dar de lactar a sus hijos y han tenido esta oportunidad sí 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 y sabes que fuiste súper acertada al decir las madres que no pueden dar de lactar por algún motivo ajá porque no es que era para las mamás no es porque hay que no que se me caen ay no me sale no me sale no te voy a ver ajá no eso no no es por eso no es por eso no me hubiera equivocado ajá no y está bien hay que aclarar eso mira yo yo la verdad es que se cierra una puerta y se abre otra porque no es que ya dejamos de servir aquí ya bueno me quedo acostada en mi casa no entonces Dios Dios me mandó esta esta otra puerta para que desde esa vereda continúe haciendo la labor ya no con los chicos con autismo con Asperger que era inicialmente por mi hijo que se abrió ese centro por padres como nosotros mejor dicho sino que cuando tengo a mi último bebé es que ya no es bebé ya va a tener 5 años pero para mi es mi bebé siempre van a ser si mi rey JT cuando nace este niño igual que con mis otros hijos anteriores que manera de yo producir leche materna pero que bueno de una forma pero pero ya bestial o sea que la gente decía no en serio ya para ya cierra la llave ya ya donde vas a guardar tanta leche con Dieguito doné leche con Juan Pablo doné leche pero eh artesanalmente en ese momento banco de leche no había si no era tienes un bebé chiquito ahí te mando leche una amiga mía oye que no me sale que tal ahí te mando leche luego a la Fundación María Gracia me dijeron hay una bebé que está vamos a mandarle leche le mandé 40 litros de leche a Fundación María Gracia todavía esa señora Pepita de Ceballos todavía todavía me abraza esa criatura huérfana ya debe tener 25 años ahorita no no la edad de Juan Pablo debe tener la edad de Juan Pablo ya debe tener 22 años a la que le mandamos hace un montón de leche bueno eh así yo regalaba ok pero ahí ya comienza no hay que hacer eso así no sacarlo la leche materna no artesanalmente no ah no así así tan deportivamente no ajá entonces nace mi último bebé nace mi rey David y yo con él eh también ardí artísimo y yo bueno vamos a regalar pues donde y alguien uno de nuestros dirigentes políticos del suburbio me dice Marcos Paes por acá hay un hay un banco de leche materna nos voy a poner en contacto bueno llegue con un cargamiento de leche que se asustaron con el banco de leche pero eran así baldes de baldes con botellas congeladas adentro así como que aquí estaba congelada rápido cuando vieron a esas personas dijeron dios mio donde pongo tanta leche de cuanta gente hay aquí entonces digo no no eso es la mente de mio y después te sigo contando imagínate que increíble que chévere que chévere me encanta me encanta saber este tipo de 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 eventos de 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 ayuda social que se da y bueno aquí ríenos porque es increíble lo que me cuenta Malule de cuanta leche ella podía este sacar de su cuerpo pero bueno tú quieres saber un poquito más ya regresemos después de este pequeñísimo corte aquí entre panas aquí iniciamos el espacio publicitario aquí iniciamos el espacio publicitario en tv digital producciones podemos realizar tu video profesional de acuerdo a las necesidades de tu empresa fácil de entender y rápido de producir para que puedas compartirlo en tu sitio web presentaciones y redes sociales estamos comprometidos en desarrollar proyectos de videos que superen tus expectativas y dejen claro el mensaje que quieres transmitir como videos corporativos de capacitación procesos o tutoriales profesionales con 20 años de experiencia en el mercado más de 500 clientes satisfechos y un equipo de trabajo comprometido en tu proyecto contáctanos al 096 26 37 178 productora tv digital tu nueva imagen cambia tus muebles ahora con el crédito directo de mueblerías palito es muy fácil y rápido elige todo lo que te gusta para tu casa y llévatelo con crédito directo sin entrada y sin garante solo con tu cédula hasta 24 meses plazo más meses de gracia aplica tu crédito a nivel nacional mueblerías palito excelencia muebles aquí finalizamos el espacio publicitario aquí finalizamos el espacio publicitario regresamos aquí entre panas con mi querida malula y ahí estamos en el central muy bien perfecto perfecto aquí contándonos un poquito de lo que ha sido este gotitas de vida esta campaña maravillosa que has realizado bueno cuando tu hijito estaba chiquito donde podías ayudar casi hasta que él tuvo dos años yo doné leche entonces me llevan a ese lugar a ese banco de leche y le digo que aquí esta tenga no pero si no bueno me explicaron los protocolos de higiene para yo poder pese a que yo pensaba que lo estaba haciendo bien porque tu era esterilizado tu era limpio no no me explicaron como me dieron como y me dicen de cuantas mamas hay aquí y le digo todo esto es mio y no te lo creía dos semanas o sea no sé entonces ellas me hacen una charla pero profunda minuciosa de cosas que yo ya sé y me reforzaron y me dice me dice maluli si pudiéramos conseguir más mamitas como usted y le digo espérame un ratito ya vengo y entonces le metí cabeza y dije bueno si yo estoy así cuantas otras mamás están igual entonces cuando yo empiezo a donar y a subir las publicaciones aparecen mamás me dicen donde que yo también tengo dije vamos me reuní con la gente de la fundación y dije miren hagamos una campaña para que las mamás que puedan donen leche materna porque cuando me dan la charla en el banco de leche me dicen esta lechecita de aquí va porque yo también dije claro hay mamás que no le pueden dar tenga para que le manden claro por supuesto que así en verdad comenzó cuando tu tenías mucha lechita y le dabas tu compañera amigas porque no sabían porque yo no sabía que hay mamás que tienen por decirte cáncer o alguna enfermedad catastrófica o terminal y quedan encinta y están sometidas a muchos medicamentos y no pueden dar de lactar esos bebés nacen y no tocan leche de madre madres que tienen VIH por supuesto no pueden dar de lactar madres que han tenido sus bebitos y han sido consumidoras de drogas todo el tiempo del embarazo esas criaturas nacen y tienen síndrome de abstinencia y muchos nacen desnutridos muchos nacen así todo como muy mal entonces a ellos se les da ahora bien hay otro otra rama de bebés los bebés que nacen mal 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 con alguna condición alguna enfermedad desde el vientre y tienen que ir sí o sí a cuidados intensivos y su mamá no produce leche porque así su mamá sí produce y es tan necesario se alimenta con esa leche pero en los casos que te estoy mencionando el 90% de los niños llevan a cuidados intensivos con madres de drogas o con madres con VIH o con madres con alguna enfermedad terminada catastrófica y van a cuidados intensivos entonces a esos bebitos les daban en tubitos de ensayo les mandaban y les daban y casi todos los niños que se alimentaban con leche materna con la que donábamos salían del cuadro casi todos por eso es que la leche materna era primordial para ellos si no había leche materna que donar igual los alimentaban con leche fórmula pero casi todos salían cuando les daban leche materna o sea las potencializaban los pelados las ponían fuertes y salían del cuadro entonces dije yo que maravilloso hay que salvar bebitos hay que salvar bebitos mi hijo estaba perfecto era un niño lindo precioso entonces yo decía vamos a darle los otros bebés también y así fue como dice la campaña gotitas de vida porque con esas gotitas ellos vivían se sumaron un montón de mamás qué bonito un montón de mamás cuántas lograste reclutar artísimas o sea fijas te lo juro que eran bastantes te lo juro que eran bastantes sí y el compromiso del banco de leche mandar a retirar a las casas y recoger pero la otra gente seguro que las trajeran así entonces yo mandaba con mi chofer a retirar ellos me proveyeron de todos los insumos necesarios las hieleras y todas las baterías congeladas y entonces íbamos toda la semana así a entregar y eso lo hice casi por dos años qué bonito casi por dos años y eso es algo que lo que tú dices que casi por dos años porque estábamos hablando en el corte de que muchos piensan que ya a los seis meses ya no es buena leche sí yo me hice hasta esas horas de lactancia porque la gente me escribía oiga pero usted todavía le ha de lactar a su hijo o sea todavía hasta hoy por si acaso el mío pero me preguntaba ay pero es que mi doctor me dice que esa leche ya es agua es que mi doctor me dice que ya no vale que le dé leche de fórmula es que mi doctor o sea que cambia médico claro cambia médico porque la OMS y todos los organismos internacionales y cualquier pediatra que se respeta le dice a usted dele de lactar a libre demanda hasta que el niño de ahí sí nunca será la leche sangre nunca será la leche agua siempre leche materna evoluciona con él como como la evolución del niño y se vuelve con los nutrientes que el niño necesita y eso es muy bueno lo que tú estás aclarando por eso por eso tope esa parte porque bueno es necesario decirlo y cuéntame luego de que ya pasan estos dos años obviamente ya dejas de dar de lactar a tu hijo entonces qué pasó con esta campaña de gotitas de vida si sigue bueno ya no yo ya no soy la mamá donante mayormente porque mayoritariamente yo ya no dono leche aunque mi bebé está ahí en lacta pero yo ya no dono leche la continuamos haciendo en redes las personas que se suman me escriben por interno siempre miren que yo tengo no sé cuánto entonces ya los pongo directamente en contacto con el banco de leche que el banco de leche ya se encarga de ellas pero qué bonito que ya igual fuiste la primera sí o sea deshecho el camino eso deshecho el camino siempre la gente me busca a mí y yo los canalizo me buscan a mí y yo los canalizo qué lindo qué lindo de verdad Maluli no es de aplaudir todo lo que haces para servir en lo que puedes en lo que está a tu alcance y este tipo de acciones son de verdad tan necesarias y tan bonitos de que se dé de gotitas de vida pero ahora vamos a la actualidad qué es lo que está haciendo ahora Maluli cuéntame qué se viene con ella en este presente bueno desde que el niño nació prácticamente me dediqué a ser mamá al mil porque es un niño bastante demandante bastante demandante lo que no quiere decir que no trabajo sí trabajo por favor sí trabajo solamente que ahora bueno con la tecnología con las redes sociales tengo esa bendición de que yo manejo mis marcas yo manejo mi tiempo yo manejo mis productos yo manejo mi interacción mis publicaciones entonces sabes que te digo una cosa este las redes sociales se volvieron la tecnología de punta te veo muy activa tú en las redes sociales gracias a Dios que lindo me encanta me gusta porque he logrado hacer una comunidad sana bonita he logrado hacer una comunidad que las marcas necesitan y me siguen entonces como es un reto familiar donde yo apunto entonces vienen diferentes tipos de productos o servicios muchos muchos por largo tiempo otros esporádicamente entonces yo sí soy muy minuciosa para entrar con un producto marca o servicio entonces sí me gusta ver bien quiénes son probar el producto a ver si es compatible conmigo o no si es cierto si llegamos a un acuerdo económico obviamente hay muchos emprendimientos a los que también ayudo como te voy a decir es que Marlene todo cobra no todo cobra también hay emprendimientos a los que sí les colaboro me gusta porque me mandan aquí los regalitos y las cosas y las ganas y eso y bueno vamos a probar y ventajosamente como yo te digo mi comunidad es una comunidad muy sana entonces el 99.9% de las veces que me llegan cosas o productos, servicios o marcas son para recomendar son para recomendar entonces si abro esa ventana me gusta que me inviten a lugares que al hotel de acá, que al centro de acá, que a esto, asuntos médicos, laboratorios que me invitan a conocer sus servicios entonces digo mira sí y por ahí también voy canalizando con las personas yo vi la vez pasada que iban a su casa a hacer una rodografía a su mamita al pulmón, al corazón, al tórax si ya se las comunico en contacto, pa' ahí van, entonces soy ese canal, ese medio que sabes que la televisión tradicional no te da, que los canales abiertos no te dan que las mafias televisivas no te permiten llegar a tanto entonces cuando digo mafias no lo vayan a tomar a mal, pero si hay mafias si hay mafias porque hay personas que, no, a este canal no viene tal persona porque tal cosa, porque no estamos en la linea política o porque ya estuvo acá o porque no me gusta tal cosa, puede ser muy talentosa por ejemplo en mi caso, pero por qué no estás en tal lado, pero pusieron a tal persona y dicen, bueno, por qué no fuiste tú, porque ya eso se maneja en otras esferas con otros compromisos, de otras formas, entonces todo mi talento, mi potencial yo lo volco en mi canal, donde están las personas que de verdad pero siempre hay una manera, como dices, que bonito, siempre hay una manera y mira, yo te veo muy activa en lo que son las redes sociales, igualmente sirvo por ese lado, hasta por ahí te veo haciendo unos tiktok ahí con Jimmy sabes cómo nos divertimos, y sabes qué, es como una droga porque yo decía ay, los tiktokers, te lo juro, uno nunca tiene que escupir para el cielo ni decir que está bueno, me veré, porque yo no había entrado todavía en el mundo de los tiktoks, de verdad que no había entrado pero, una vez que entré y lo probé, dije, ay, pero qué cosa más linda y la interacción con el público es tan diferente, te lo cuento después qué lindo, qué lindo, no, me encanta, me encanta, bueno como hay tantas cosas que hablar con Comaluli, el tiempo se ha hecho súper corto porque ya nos vamos sí, amiga, imagínate pero bueno, yo quisiera que antes de que te vayas, le des un mensaje a las personas que te siguen, a las personas que siempre están activas a todo lo que tú estás realizando y decirles algún mensaje de motivación tal vez para este tipo de campañas como es Gotitas de Vida como lo que estás realizando ahora toda tuya en la cámara para que puedas gracias, gracias, gracias Michelita bueno, la verdad es que he pasado un momento muy lindo sí, qué lindo mami que está aquí también se ha divertido bastante acá está la mamá, ¿verdad? cansada de escuchar lo mismo, así que sí, bueno, y aprovechando que mi mami está aquí yo sí le quiero decir a todas las personas que me están viendo que sean educados, sean educados porque decime abuela más se consigue con mi él que con él el mundo de por sí, nuestras generaciones yo te puedo decir de mí para abajo o tal vez de mis hijos para abajo te juro que ha involucionado tanto toman lo malo como bueno y lo bueno como malo porque a las personas que son correctas a las personas que están tratando de hacer ay, esto me da un gil no, esa mamá es que uff, la es bovaza mira cuánta es entonces, la ley del más sabido la ley del menor esfuerzo traten de irlas erradicando de ustedes, ¿no? las cosas malas son malas así las quieran disfrazar de buenas así te digan lo que te digan si tu líder te dice o la persona que tú admiras la ves toda cochina, toda sucia te hacen pensar que bueno que eso es lo que tú tienes que nooo no vean, no normalicen lo malo como bueno porque lo malo es malo y lo bueno es bueno hay que tener un freno inhibitorio siempre y eso yo lo aprendí de grande porque cuando tú te escondes para hacer cosas mientes o no cuentas completo porque estás haciendo mal tú tienes conciencia estás haciendo mal tú piensas si tienes madre, padres se los podré contar a mis papás y si se los cuentas a tus papás hazlo tienes bandera o si ya eres más adulto y quieres hacer algo y dices chuta y si se los cuento a mis hijos se los cuento a mis hijos no, a lo mejor no les voy a decir nada entonces no lo hagas tienes que tener un freno inhibitorio que primero partiendo por tu hogar por tu casa sea eso si tú dices a mi mamá le va a gustar lo que voy a hacer o a mis hijos le va a gustar lo que yo hago hazlo que lindo hazlo que lindo mensaje de verdad que sí así es eso hay que aclararlo bastante porque ahora hay tanta tanta libertad libertinaje libertad y libertinaje dentro de tanto de los medios como saben ahora hay el internet y hay muchas cosas que tal vez algún adolescente o algo las sigue y son malas en realidad así que póngase las pilas siga el buen camino y realice en realidad como se dice lo bueno lo bueno haga lo que le guste y siga su carrera siga lo que le llame la atención pero siempre por el por el buen camino espero como dice aquí mi querida Maluli que ha sido un placer tenerte en esta linda noche maravillosa y por supuesto a todos los que nos ven a través de canal TV Digital en su programa aquí entre panas será hasta el próximo jueves no se olviden de activar la campanita poner sus comentarios y por supuesto dejen su me gusta un placer un besito para todos hasta el próximo jueves chau este programa llegó a ustedes gracias al auspicio de y